bienvenidos a su canal dimensión ilis crochet hola espero se encuentren super geniales y vamos a comenzar con el vídeo número 5 creo que es el 5 en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer las patas superiores y patitas inferiores de nuestro unicornio o piernas y bracitos ok voy a comenzar por las piernas voy a hacer un anillo mágico y antes que nada quiero comentarles que para esto yo utilicé un estambre un poco más más delgado que el que utilice para el cuerpo ok entonces por eso es que voy a utilizar un gancho del 2.5 y además voy a usar el punto bajo en forma de b es decir el clásico normal el que todos conocemos ok entonces vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos ok 1 2 3 4 5 y 6 recuerden debes deben contarlos pero normalmente este primero es el que yo no tomo en cuenta ok entonces hagamos otro y son 6 cerramos nuestro anillo mágico y continuaremos con nuestra segunda vuelta recuerden que este me lo salto vamos al siguiente y hacemos un aumento en cada punto hasta obtener 12 3 4 para nuestra tercera vuelta haremos un punto normal y un aumento ok comenzamos hacemos un punto normal y en el siguiente dos puntos en uno mismo ok y así continuamos toda nuestra tercera vuelta hasta obtener 18 puntos para nuestra tercera vuelta ya podremos recuerden colocar su marcador un hilito un segurito lo que ustedes gusten para determinar donde inicia y termina la vuelta ok nuestra vuelta 4 haremos 2 2 y un aumento así hasta obtener 24 para nuestra quinta vuelta haremos 3 puntos y un aumento 1 1 2 3 y un aumento hasta que obtengamos 30 puntos una vez que hayamos obtenido 30 puntos esta es la circunferencia esta es la circunferencia que a mi me gustaría que la piernita de mi unicornio tenga ok entonces ahora lo que vamos a hacer es ya trabajar las vueltas de altura que voy a realizar 4 vueltas 4 vueltas de altura igual de 30 puntos ok ya obtuve mis 4 vueltas de altura lo que voy a hacer ahora es cambiar de color ya voy a empezar a hacer la parte azul del bracito entonces yo lo que hago es un punto deslizado y corto hebra ok esto por este mismo punto que fue donde hice el deslizado meto el hilo y listo ok lo que voy a comenzar ahora es el cambio de color en tono azul ok bueno vamos a comenzar esta vuelta la voy a trabajar normal es decir igual con los mismos 30 puntos pero ya voy a comenzar a hacer el punto bajo en forma de x así es que entonces voy a cambiar a mi gancho del 3 y medio y comenzaré a hacerlos ok voy tomando ambas hebras para que pueda esconderlas y así continuamos nuestra vuelta igual de 30 puntos listo ya terminé mi primera vuelta con el cambio de tono lo que voy a hacer es de nuevo comenzar en este primero ok pero como ese punto está muy ajustado cambiaré al gancho del 2 y medio y ahí termina un punto ok el chiste es nada más sacarlo y ya de nuevo con el del 3 y medio listo y comenzamos de nuevo nuestra vuelta esta vuelta que es la número 11 haré aquí voy a colocar un marcador haré una disminución cada 3 puntos ok y me quedarán 24 ok 1 2 3 y una disminución ok ok al final de esta vuelta número 11 obtendré 24 puntos y haré 2 vueltas más igual de 24 puntos para obtener más altura para la vuelta número 15 para la vuelta número 15 haré una disminución cada 2 puntos 1 2 y una disminución ok deberé obtener 18 puntos y luego haré 3 vueltas de altura y ya quedará terminada la piernita de nuestro unicornio ya terminé la piernita pero les comento en lugar de 3 vueltas hice 3 más ok entonces en total de altura hice 6 vueltas para que me quedara así es esta misma altura y son 6 vueltas al último ok nada más jalamos la hebra y listo y listo nos quedará para poder colocarla aquí en el alambre ahora les voy a mostrar cómo hacer el brazo voy a utilizar de nuevo mi estambre matizado y de nuevo mi gancho del 2 y medio vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos el anillo y ahora haremos un aumento en cada vuelta en cada punto en nuestra segunda vuelta perdón nos quedarán 12 2 4 6 ok entonces haremos 2 puntos 2 puntos en cada uno de los puntos que tenemos hasta obtener 12 para nuestra tercera vuelta haremos un punto 1 punto y un aumento 1 punto normal y en el siguiente 2 en el mismo así hasta terminar la vuelta y obtendremos 18 puntos listo ya obtuve 18 puntos este va a ser el contorno del bracito y colocamos marca y haremos 3 vueltas más de altura es decir de 18 puntos 3 vueltas una vez que obtuvimos nuestras 3 vueltas de altura haremos cambio de color recuerden hacemos un punto deslizado 5 podemos cortar la hebra o jalamos y por este mismo punto en el que terminamos jalamos la hebra que cortamos y lo ajustamos para que quede casi parejo entonces ahora vamos con el cambio de color esta primera parte con tono lila con el matizado moradito la utilicé con punto bajo en forma de V el normal de siempre y esta parte ya la haré en forma V digo en forma de X bueno pues comenzamos haremos la misma vuelta con los mismos puntos es decir 18 pero ya con tono azul y con el punto bajo en forma de X una vez que realizaron su primera vuelta con cambio de color lo que haremos es en esta vuelta número 8 hacer una disminución y un punto ok comenzamos hacemos una disminución y un punto con esto obtendremos 12 puntos y haremos 10 vueltas de altura para terminar los bracitos o patitas superiores de nuestro unicornio ya tenemos listas la piernita y el bracito y ahora lo que vamos a hacer es colocarlas en el cuerpo del unicornio ok aquí lo tenemos lo primero que yo hice fue esto hay que dejarlo de una manera ancha o redonda lo más lo más ancho que se pueda para que no pueda salir por ningún orificio de la piernita ok una vez que esto está hecho entonces la colocamos así y vamos a coser primero estos puntos de aquí esta parte ok una vez que ya tengamos fijada la piernita o patita de este lado entonces lo vamos a poder rellenar una vez que ya tenemos fija esta primera parte chequen como va a quedar más o menos ya podemos comenzar a rellenar ya con el alambre adentro ok recuerden rellenarlo tratando de colocar alrededor del alambre el relleno esto con la finalidad de que el alambre no se sienta ok que vayan colocándolo alrededor una vez que ya lo rellenen traten de no dejarlo tan 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 relleno de esta parte para que la función de nuestro alambre que es que sea flexible quede mucho mejor ok no lo rellenen tanto de esta parte pero no lo dejen tan tan vacío ok de esta parte si lo pueden rellenar bien y de esta como que medio relleno no no tan relleno y tampoco tan vacío traten de colocarlo alrededor del alambre ok una vez que ya lo rellenaron entonces ya podrán terminar de coser lo que vamos a hacer es tratar de rodear el alambre pero no dejarlo tan lejos como por este punto de aquí es donde vamos a colocar esto y lo vamos a coser para que quede más o menos de esta forma ok listo y lo mismo vamos a hacer con el bracito solo que con el bracito vamos a fijar primero esta parte esta esta de aquí y lo vamos a coser lo más pegado que se pueda al alambre y una vez que rellenemos lo colocamos lo demás a esta altura ok bueno pues hemos terminado con el video número 5 espero que les haya gustado si es así mis queridos amigos por favor los invito a que le den un me gusta a este video y por favor se suscriban suscríbanse y por favor denle click en la campanita para que les llegue una notificación cada vez que yo subo un videito y por favor compartan compartan que me ayudan muchísimo pues al final del video les dejo el enlace que es el que tiene forma de circulito para que le den click ahí y puedan suscribirse ok pues nos vemos en el siguiente video estamos ya casi a punto de terminar nuestro unicornio y en el último video les mostraré ya los detallitos no sé pienso hacerle otros detallitos más en los ojitos y cómo colocarle el cabello ok los quiero mucho cuídense y les mando un enorme abrazo hasta el siguiente video bye chau